Soy un hombre muy honrado que le gusta a lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Me está bailándose y me dando en mi caballo Por las piernas yo me voy Las espeñas y la luna ya se me dice a dónde me voy Ay, 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 ay Ay, mi pobreza de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar al cielo Parecí que a mi compañero bailé tanto de canto Soy un hombre muy honrado que le gusta a lo mejor Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar al cielo Ay, 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 ay Ay, mi pobreza de mi corazón Soy un hombre muy honrado que le gusta a lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Ni el amor ni el caballo por la izquierda yo me voy Las espeñas y la luna ya se me dice a dónde me voy Ay, 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 ay Ay, mi pobreza de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol Mariachis me acompaña cuando canto mi canción Ya se amare mis copas cuando empiezo el sol A mi mente la canto con su calera favor Ay, 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 mi oreja de mi corazón Ay, 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 mi oreja de mi corazón Let's go!